Caballeros, me complace informarles un fuerte incremento en las ventas en la etapa Navidad Hanukkah-Wanza. Confiamos se prolongue para el periodo Mamá-Papá-Graduación. Ah, después vendrá el descenso de verano, pero ganamos lo suficiente, ¿verdad? ¡Oigan, oigan! Atención, compañeros. Necesitamos buscar una nueva celebración durante el verano. Algo como obsequios, tarjetas y artículos costosos. Podría ser algo religioso. Tuvimos una gran penetración en primavera con la segunda Navidad. ¡Ah, y hacer regacuaz como la Pascua con menos palabras y más obsequios! ¡Sí, regalo! ¡No, no, no! Tiene que ser cálido y familiar. Como el Día del Amor, pero no tan ridículo. ¡Feliz Día del Amor, familia! Pero mamá, las tiendas inventaron esta celebración por las utilidades. Lisa, no empieces con tus payasadas. Para ti, Homero. Soy si amo tanto. El oso que ama el amor. ¿No tenía la lorta plaza fuerte? Es el mismo oso, querido Homero. Es cierto. ¿Qué rayos es esto? Es la calabaza Bésame y bailaré. Si la besas, bailará. Bésala. Ah, tal vez después. ¡No, no, no! Desechémoslo del Día del Amor. Niños, ocúpense del papel para envolver. Voy a desmantelar a Morlandia. ¡Qué enorme desperdicio! Sí, pero los recuerdos perdurarán por siempre. ¡Es la basura de porquería! Está repleto, papá. Vas a tener que sacar la basura. El arreglo, Homero. Quien lo llena, tiene que sacarlo. No, no, está la llena hasta que se hay derrame. ¡Cállate! 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 ¡Suscríbete!